... Las novenas jornadas del litoral y medio ambiente de Pozo Izquierdo... ...siguen adelante... ...hoy la actividad se ha trasladado a la zona del Barranquillo... ...donde esta mañana... ...quedaba inaugurado el mural conmemorativo de esta edición. "...hemos visto con el paso de los años... ...cuál es la huella que la sala ha dejado en nuestra costa... ...tanto los molinos de la Salina... ...tanto los tajos de la Salina... ...representados aquí con el cuenco de barro, ¿no?... ...con la sal... ...hemos visto más o menos el impacto que ha dejado la sal en la Tierra... ...quizás un impacto incluso bastante... ...paisajísticamente hablando, bastante agradable... ...y en poco nos planteamos qué clase de huella es la que quiere dejar... ...el ser humano en la Tierra, ¿no?... ...nuestra huella va a ser de, no sé, esquirmar el litoral... ...esquirmar la pesca, llenarlo de basura... ...esa va a ser un poco la huella muy diferente... ...a la que han sido capaces de dejar nuestros antepasados en la Tierra... ...como producto del aprovechamiento de la sal". Este mural ya se ha convertido en el símbolo de las jornadas... ...y además, este año ha servido de imagen del programa de actividades... ...que de nuevo buscan concienciar el respeto y cuidado... ...por nuestro litoral y nuestros mares. "...jornadas de este tipo, jornadas donde se conciencia de manera sostenible... ...y medioambiental a todos los ciudadanos, es muy importante... ...el preservar nuestro litoral es muy importante... ...y es una base que nosotros tenemos en el equipo de gobierno... ...y poder impulsar también este litoral, no sólo para preservarlo... ...y cuidar no sólo las especies marinas, sino lo que es todo lo que es el entorno... ...sino que también se pueda disfrutar de nuestros residentes... ...y nuestros visitantes en este caso". Este año, por las medidas del COVID-19, el mural no se ha podido realizar... ...de manera colectiva con los vecinos y vecinas de la zona... ...para preservar la seguridad de todos y de todas. Yo creo que Santa Lucía se ha seguido implicando y de forma responsable... ...sigue organizando las actividades de forma segura... ...y de forma que efectivamente no seamos nosotros elementos contagiadores... ...de la población, yo creo que en este momento Santa Lucía... ...está mejorando sus ratios y estamos en unos niveles ya bastante aceptables... ...y tenemos que seguir trabajando así, nosotros creemos... ...que se pueden seguir organizando todas las actividades... ...eso sí, respetándonos y respetando a los demás... ...y conservando lo que es en este caso la salud, que es lo prioritario. Tras la inauguración del mural, las jornadas continuarán desarrollándose... ...hasta este viernes 27 de agosto. Sí, queda mañana miércoles a las 18 horas, perdón... ...en la ponencia en formato webinar, para la cual hay que prescribirse... ...dada por Anamelia Franco. El jueves también a la misma hora, a las 6 de la tarde, otra charla en formato webinar... ...dada por Alexandra Medina, son dos habitantes, dos ciudadanas de Santa Lucía, jóvenes... ...y bastante implicadas con todo el tema de la sostenibilidad del medio ambiente... ...y terminaremos el viernes con una reforestación... ...en la zona de la Salina de Nefea, a las 9 de la mañana". El mural de este año lleva por título... A partir de ayer lunes 23 de agosto, todos los menores que tengan 12 años cumplidos... ...podrán vacunarse sin cita previa contra el COVID-19 en la carpa municipal de vecindario. Todos los menores de 16 años deberán ir acompañados por su madre, padre, tutor o tutora legal. El vacunódromo de la carpa de vecindario estará operativo desde hoy y hasta el viernes... ...de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.